Hola, en este lindo escenario que nos tiene muchos recuerdos de Tierra Incógnita, me presento. Mi nombre es Patricia Muñoz y actualmente soy la presidenta de la Asociación de Mexicanos en Ginebra y Amigos de México. Es una función que funjo desde hace tres años, pero soy miembro de la MEGI desde hace unos 17 años. La Asociación de Mexicanos en Ginebra y Amigos de México tiene las siglas de AMEGI y es una asociación que tiene ya 20 años. Fue formada a instancias de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país para propiciar que los mexicanos nos organicemos, nos unamos y de esa manera podamos vivir de una mejor manera nuestra cultura, nuestra historia, nuestras tradiciones. Y creo que eso ha sido un gran éxito, se formaron varias en muchas partes del mundo. Ginebra es una de las cinco que existe en Suiza. En el año 2007, cuando existía otra presidencia en la MEGI, pero que empezó a colaborar con Tierra Incógnita, me recuerdo bien que el objetivo era un proyecto sobre el cine mexicano, hacer un festival en el cual al menos por semestre se hicieran dos o tres películas, presentáramos dos o tres películas mexicanas en Tierra Incógnita. Yo siento que Tierra Incógnita ha trabajado y ha hecho desde el principio objetivos muy precisos, que son el de abrir las puertas a todo lo que es la comunidad latinoamericana, para poder extender y poder expresar toda nuestra cultura, toda nuestra diversidad en este lugar. Y para eso yo sé que se necesita ser bien acogidos, se necesita tener todas las cuestiones técnicas, se necesitan tener buenos equipos con los cuales nos entendemos bien. Hemos trabajado con ellos y he apreciado el buen clima de trabajo que tienen. Incluso una vez oí de una persona que estaba en el desempleo, que me decía que tenía muchas ganas de tener una oportunidad de hacer un stash o poder tener un pequeño tiempo de trabajo en Tierra Incógnita, porque es un lugar al cual muchas personas querían venir. Les gustaba mucho el trabajo, les gustaba mucho la manera como era. Me llamó mucho la atención eso, que había creo que la cola para poder hacer un stash aquí o para poder trabajar. No, como te decía, es que existen muchas, es que existen muchas. Simplemente acabamos de tener un espectáculo que fue una peña poética y yo siento que es sobre todo la magia. Hay algo que me hace estar muy segura de que lo que vamos a hacer, el proyecto, tú lo vas a captar bien y lo vas a poder hacer. En primero porque hay la disposición, si no vas a buscar técnicamente lo que se necesita. Siempre hay alguien aquí, nunca hemos llegado y que no ha llegado el técnico, que falta esto, que falta el otro. Siempre está todo bien. No, yo siento que son como una caja mágica en la que se puede hacer. Todo lo que ustedes tienen que hacer lo van a hacer bien. De hecho, Kira me lo dijo una vez cuando le pregunté qué nacionalidades tenía. Entonces ella me contestó que nada más la chapa nex. Y bueno, esto yo creo que muestra un poco el sentimiento, la cultura tan fuerte, que pesa tanto para quienes venimos del sur. La verdad yo creo que Oaxaca es un mundo aparte también. Ya nada más uno tiene que llegar con una idea, buscar los artistas, o a veces ustedes los tienen, y hacer el contacto. Yo pienso que eso es algo muy bueno. Nos da mucha seguridad. Hay una manera que tienen de trabajar, una pluridisciplina que tienen todos. Que no se trata de pensar en una cosa exclusiva, de decir me siento como en casa, me siento como en América Latina. Porque hay una mezcla. Ustedes siempre van a encontrar una salida, una manera de arreglar las cosas, de ocupar un pequeño lugar y meter miles y unas ideas para poder aprovechar ese pequeño lugar. Pero al final de cuentas hay un buen resultado. Esta noche tenemos una celebración muy importante. Es una de nuestras tradiciones, las más entrañables y la más difundida en todo México. que es la tradición de la fiesta de muertos. que es la tradición de la fiesta de muertos. a Diego Rivera en muchos de sus murales tiene a la Catrina acompañada a veces de su esposa sobre todo en el gran mural que es Una Tarde en la Alameda y nos da muchísimo gusto que hayan venido también ustedes vestidos de Catrina y de Calaveritas un gran aplauso y por eso es que digo que hay muchas anécdotas hay muchos momentos muy y vivencias muy interesantes hechas con mucho profesionalismo y es tan profesional porque uno se ve yo lo veo que lo hacen con facilidad lo hacen con alegría hacen su trabajo parece hasta que lo hacen venir bonamente no sé hasta cuándo pero yo siempre he pensado que lo que es increíble porque todo es gratuito eso es lo que es lo que me llama siempre la atención y aún así con esa cosa gratis cuesta trabajo que venga la gente tenemos que promoverlo tenemos que moverlo ya no me imagino cómo sería si tuviéramos que pagar para poder estar en para que la gente pudiera venir y al menos conocer una vez porque una vez que hacemos que el público venga se convierten en personas fieles y es muy importante decir que no nada más lo que hace la MIGI con ustedes si basta con ver su agenda y ver la riqueza de programas que tienen con tantos y tantos países de América Latina al cual si tuviera yo el tiempo que no sea una que yo no fuera una mamá joven vendría estaría aquí todas las noches casi excepto el lunes que no abren porque es muy interesante hay lilongo 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 que me quito el sombrero y me lo pongo con tantos y tantos ¡Gracias! Poder hacer esos sueños que se tienen y además hacerlos accesibles gratuitamente, eso es una cosa que no tiene valor, porque mucha gente que puede encontrarse en Ginebra con un presupuesto muy reducido va a venir, va a motivarse a venir y además yo creo que se va a sorprender. De la misma manera que me sorprendí yo, cuando empecé a venir aquí vine sin saber, sin conocer su filosofía y todo, pero sí desde el principio me dije, ¡guau, qué bueno que existe un lugar así! Y me hizo pensar hace muchos años atrás, más o menos por el año noventa y tantos, noventa y siete, noventa y ocho, a Mundial Contact, que también tenía un proyecto de unir diferentes comunidades. Claro que no era solo latinoamericano, sino que era con todas las comunidades que estaban en Ginebra, que vi que trabajaban para eso, pero sinceramente nunca vi un resultado final. Había mucha, mucha plática, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Nunca vi un resultado final en cuanto deber a ser una plataforma para poder expresar la cultura. Más bien vi como preparaciones, se quedaban muchos cursos a muchas asociaciones para poderse organizar, vi algunas fiestas, vi algunos puntos de reunión, pero ese lugar cultural para poder ir, para poder expresarse, que esté cada semana al pie del cañón, no lo llegué a ver. ¡Qué bueno, qué bueno que lo pudieron realizar! 60% de nuestros eventos que están en nuestro calendario, los podemos realizar con ustedes. Y además podríamos realizarlos tal vez afuera, pero con un costo mucho más alto, tal vez tendríamos que cobrar y no podríamos tener tanta gente. Sí, de una manera indirecta, hay que ayudar a que podamos tener una expresión de todo lo que queremos hacer sobre México. ¿Por qué cantando se alegran? Sigue cayendo los dos, los corazones.